Vale, estamos en directo Vale Vale, esto se escucha bien Lo tenemos ya aquí en 1080, perfecto Vale, pues nada, vamos a jugar unas partiditas Que hay que subir copas Dame un segundo, que pongo esto aquí lo primero Y ya está, pues nada, listo Vamos a empezar, a ver, vamos a reclamar Cositas gratis de la tienda Me moló el otro día, tío, me moló el directo De RollsTag Voy a hacer más, tío, voy a hacer un montón más La verdad A ver, reclamamos esto aquí Reclamamos aquí Misiones Que tengo, gana tres batallas Tres en Balón Brawl en supervivencia Duo Dynamite, Buzz, Goose Bueno, son de los que tengo que subir Perl también lo tengo que subir Bueno, guay Guay, 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 guay Vamos a hacernos primero las misiones Vamos a hacernos primero las misiones con los que tengamos A ver, me puedo poner ¿Habrá en cambio el mapa de Shoudan? ¿O es el mismo? Nah, es el mismo este todavía, el que estaba El que estaba ayer Vale, pues para este mapa Yo me pondría Gus o Perl, la verdad Bueno, tengo misión con cada uno de ellos Vamos a hacernos las misiones Y si luego Y si luego Después de hacerlas Bueno, tengo que hacer con Perl y con Gus O sea, tengo que coger diferentes Vamos a quitarnos primero todas las misiones Y luego me molaría Hoy por lo menos subirme a otro a 500 A ver si nos dejamos otro en 500 copitas Que ahora como hay un huevo de personajes, tío Pues en su día En su día era fácil Y ya jugábamos a por copas altas Pero ahora, bueno Con todos los nuevos que hay Desde que no juego Pues Tengo primero que conseguir todos los nuevos Subir a todos los nuevos a 500 copas Y una vez que ya vayamos Consiguiendo todos los nuevos Y subiéndolos a 500 Pues ya empezaremos a A subir más de ahí Pero de momento De momento es lo que hay Me mata Y este está muerto también Qué bien empezamos, tío La verdad Me gusta un montón Nada, nada De calentamiento Tío, se me hace súper raro Volver a Volver a estar Haciendo stream Y jugar con el iPad, tío Antes estaba súper acostumbrado Cuando hacía más juegos de móvil Cuando hacía Pues eso Brawl Stars Clash Royale Clash of Clans y tal Y ahora se me hace súper raro, tío Es que literal No uso el iPad Desde que hacía directos O sea, prácticamente No lo uso Desde que hacía directos En su día De Brawl Stars y tal Porque era en realidad Para todo lo que lo usaba Porque para el resto de cosas Pues joder Tengo el PC o el móvil Si no Pero con el iPad, tío Se me hace súper raro Y además Por cojones Tengo que hacerlo Desde el iPad sí o sí Porque Streamear desde móvil Es un coñazo Además que va a ir Mil veces peor O sea He probado a mandar la imagen De mil maneras O de cómo puedo enviar La imagen del móvil Al PC Y es un coñazo O sea, lo más Cómodo De lejos Es utilizar cualquier dispositivo IOS Y mandarlo con Airplay Es que no tiene No tiene color, tío Es una puta locura O sea Cuando mandan la señal Vamos, al menos en su día Cuando lo hacía yo Así No sé si ahora Habrán sacado Algo mejor Pero vamos En su día por lo menos Es que no había color O sea, la diferencia con Con streamear Y mandar la imagen De un dispositivo de IOS Con uno normal Es una puta locura, tío La verdad que el Airplay Funciona como Dios Vale, la he quemado Joder, me ha puesto hasta arriba Vale Muerta Joder, vamos con 15 El bicho este de las galletas Con 15 No tiene sentido Hola Te has muerto Oigo, que sale el 8-bit Preocupado estoy Con un Spike También con 15, ¿sabes? Que te mete medio ostión Y Y te pone a volar Me mola el bicho este De las galletas, tío Es como una versión de Pam Pero más agresiva Es Pam Literalmente Si no fuera Support Tío, la verdad que va súper bien Tendrá actualización No lo he mirado, tío Si tiene alguna nueva versión O algo Me imagino que se me actualizan Solos La verdad El tema del Del AirServer y tal La verdad que es una gozada, tío La puta aplicación Siempre es con diferencia La que mejor va a funcionar Y sigue siendo la que mejor funciona ¿Dónde va, tío? Vale, vamos a pie de esto Ah, un poquito más Y cargo la La ulti Venga No, no, no Estamos en el medio Estamos en el medio Y se me van a tirar al cuello Un golpe más Un golpe más, tío Solo uno Vale Ese está muerto Hombre, que está muerto Joder, que bien, eh Que útil No vaya a ser Que me tires a mí el escudo No vaya a ser Menos mal que le tire también el fuego Vale, ese equipo está fuera Está el otro aquí, ¿no? ¿O no? No, están ahí arriba Partiéndose la cara Madre de Dios Lo que mete la máquina De las galletas Jesús Vale ¿Pero dónde vas? Madre de Dios Mil y pico Le quito con cada golpe ¿Qué es esto? Mil cuatrocientos Con cada galletita Dios mío Qué locura, tío Gana ocho Vale, no tenemos misión De lo de darle a volver a jugar Oh Ojo En esto siempre me toca mierda, tío En las diarias En las del pase Y eso todavía O en las que regalan Buah, tengo todavía la de la La de la hucha A ver si acaba, tío Seguiré Sigo segundo Sigo segundo A ver, el clan este me metí Cuando volví a jugar Porque Fue el primero que vi Con más copas y tal O sea que Me metí el primero que vi realmente O sea Sigo estando en el mismo Que en el anterior Directo Sin más que nada Para sacar las Para sacar las estas Las stars Porque es que si no A ver Tío, quiero algún título Los títulos solo se conseguían Con lo del camino este De la maestría, ¿no? Eso es la polla Lo he visto Y ahora hay Camino de este de maestría Con todos los personajes Que te van dando Como un Como recompensas aparte Simplemente por Jugarlos y ganar partidas Con ellos ¿Sabes? Eso está guapísimo En verdad A ver, el granadas Que hostias meten Y se suponía Que habían nerfeado A este hombre Yo tengo mis dudas La verdad No se va a morir Se ha quedado A uno de vida Literalmente Vale, se ha cargado Se ha cargado El otro Y se ha muerto Os han muerto todos Creo que se ha cargado El equipo, ¿no? Sí Se la ha tenido que cargar Vamos a esperarle Y que lo pille también él Hola Te has muerto Tú también Eso está muy roto Lo del puto gato Lo de que lance Las bolas estas Ah, que se han cargado Encima el de mi equipo Pero, tío Por favor Ese está muerto ¿Qué pretendes, tío? Que voy con 20 ¿Dónde me vas? No me importa No me importa No me importa Bombazo La virgen Le he metido 21.000 A la copia ¿Qué coño es esto? Madre de Dios Lo que mete este bicho, ¿no? Gana ocho batallas Vamos a darle a volver a jugar Con este Venga, si total Se me hace súper raro Jugar con el iPad Me suda las manos un montón No estoy acostumbrado ya Zipa, como lo tengo cargando, tío Se calienta más A ver Vale Cagaste Uff A uno de vidas ha quedado el perro Se va a ir Y va a salir justo el otro, tío Bueno Es una end Tampoco es que pueda hacer nada Más elixir La verdad Qué pesado No para nunca, tío La virgen Luego yo me voy con el mono Doy medio salto Y todo el mundo viene a por mí, ¿sabes? Se lo coge la peña Se recorre medio mapa Y la gente no va por ellos, tío Espectacular Oye, este bicho está guapo, ¿no? El que lleva El de mi equipo Tío, ¿dónde coño está la gente? Qué pesado el mono Madre de Dios La end no ha jugado todavía en toda la partida Cada vez que ha salido le hemos matado instantáneo Ya me jodería Uf, se va a tirar Se me tira Vale, tío Esto es lo que me jode, tío Toda la partida El puto mono corriendo, tío Y quedan segundos Por hacer el imbécil Qué puta rabia me da esto, tío Ay, Dios A ver, otro mono O sea, otro mono Otro gato Que diga Venga, venga, venga Qué guapo Lo de que puede ir por el agua El bicho este Está rotísimo, ¿no? Uf Ya empiezo a tirar bolitas Tío Ya empieza el gato Con las putas bolas de lana Esas Qué rotas están A la muerta Por espabila Esta está sola, ¿no? Creo que este era El compañero de Piper, ¿no? Ah, pues no Era de otro equipo Loco ¿En serio? ¿Qué es ese rango, tío? Y no llego, tío La madre que lo parió Oye, ¿cuántas mierdas Invoca, tío? Ah, que también me quema Espectacular ¿Qué nos hace ese puto bicho, entonces? No sé, puede ir por el agua Puede volar Invoca bichos Eh, tiene un rango Que no tiene sentido ¿Algo más? Ala, muerto ¡Madre de Dios! Vale Está un toque el perro Tío, pero es que mira lo que mete Que tiene uno Y voy con once Me ha dado tres hostias Me ha quitado la vida ¿Qué es esto, tío? Cagaste, amigo ¡Pom! Cuidado con el vapor ¡Ay, Dios! Venga, venga A subir copitas Pues a ver Ya que estoy Nos subimos a este, ¿no? Digo yo A ver, me quedaba misión Con otro más, ¿no? Con... Creo que tenía misión Con Gus también Que con eso nos sacamos Otra estrellita Pero bueno Ya que estamos con este Es buen mapa Para este, en verdad Todos los que sean así Medianamente abiertos Para todos los que disparan Tengo todavía un huevo Por subirme, tío Pensaba que no tenía tantos Pero claro Como ahora te dan personajes Por existir Literalmente Porque antes era Era una puta locura Antes para sacar personajes Tío, pero es que ahora Te lo regalan hasta con la sopa O sea, es increíble Uff Se la ha jugado No, no, no Voy a pillarlo Qué cabrón, tío Me he comido todas Bueno, se muere conmigo Pero uff Nah, tiene estos dos detrás ya Con ocho, tío Nada, olvídate Está muerto En cuanto lo han perseguido Era obvio Lo que no sé Es por qué no se ha ido A por el otro, tío Podría haber seguido Corriendo directamente Pero bueno Solo me tocan verdes, tío En serio 21 copitas 1500 Venga, dame algo bueno Solo verdes, tío De verdad Es que así No sé Voy a conseguir Para subírmelos El año que viene Supongo Vamos a ver Con quién me he quedado Eh Dinamite Buzz O Gus Vamos a hacernos con Gus Que le tengo más bajito De copas Bueno, podría haber hecho Con Buzz también Pero bueno En realidad da igual Lo que pasa es que Como en este mapa Es muy abierto No me gusta este mapa Para Para ninguno Corpo a cuerpo Prefiero distancia Aunque sea un Y eso que gusta un poco Es que te creas que me haga Mucha gracia, eh Que no está mal Porque con el tema Del gadget Para que exploten Los globos Y todo el rollo Y poder ponerle la ulti A Al del equipo Y tal Está guay Pero Uff Me da como perezota Dale Se los hace Se los hace Uy Que bonito Vale Equipo fuera Vámonos Que salga aquí El gatete ¿Pero qué dices? Este chaval es tonto O sea Me he echado para atrás Me he cargado un equipo Y me pones emoticono Tú eres imbécil Cuando le he dado El escudo Perfecto Cuando ha saltado Sin tener la ulti Y sin nada Dale, dale, dale Vale Muerto A la mierda Venga Una de tres Lo de la hucha Esta vez He pillado Once victorias A ver si se acaba Se acaba mañana Bueno, veintiuno horas Queda Mañana, sí Mañana por la mañana Dar las recompensas Bueno, mañana cuando me den las recompensas Quiero Abrimos directo antes Y lo abrimos en directo Porque si me dan como la última vez La última vez cuando la llenamos Dieron veinte Veinte estrellas de estas Si ahora quedó segundos Serían veintidós en total Porque te dan dos extra Iba primero, tío Pero justo otro hizo una victoria más Tenía once Y hubo uno que hizo doce, tío Ah, qué perro Uf, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás Que te la estás jugando, amigo Acerca Este es tontísimo, tío Pero no te me muevas, hombre Uy, qué bonito Cómo le ha enganchado al tic Vale, fuera copia Está muerta esta, eh Hombre, que está muerta Se la juega A ver Se la juega muchísimo Muerta Vale, escudito Uno más ¡Ah! Nos morimos a la vez En serio, tío Qué cabrón Bueno Ah, era solo de derrotar No tenía misión de ganar Con Gus Hostia, pensaba que era de... Ah, no No, no, no Pues venga Volvemos a... Volvemos a... Uy, no A Fang no Vamos a volver a... A, 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 a... Uy Coño, que se me vuelve loco Volvemos con Pearl Yo creo que sí, ¿no? Está roto Venga Dos Spikes He visto que Amber ahora Amber ahora es legendaria, tío Antes era épico Cuando yo jugaba en su día A ver, no me extrañan También te digo Porque ahora le han metido Una carga de fuego Que no tiene puto sentido Antes, bueno Hacía daño y todo el rollo Y podías disparar un montón Pero no tanto como ahora Ahora puedes lanzar Media hora de fuego O sea, es que No tiene ningún sentido Ya va con seis aquí, ¿sabes? Uf Uy, qué bonito No Vale, justo Uf, vale Equipo fuera Ah, no llego Esta ha metido unas hostias también Hola Spike No, no quería tirar la ulti Soy subnormal Da igual Aguantamos Aguantamos A ver, lo suyo sería ir a por estos de arriba Porque está esta sola Coño Nada Que no se va a morir Te Ala Fuera Coño Que siempre pasa lo mismo Al final Están matando uno de cada equipo Y no No rematas a ningún equipo entero Ala Fuera Hola Spike Adiós Se murió Una pena Venga 355 Quiero subirme a uno a 500 Por lo menos hoy, tío A ver si me lo voy quitando A ver, desde que he vuelto a jugar Me he subido ya A tres, creo O cuatro a 500 Otra vez A ver, es que es la forma más efectiva Al principio de subir copas Coño Ya que ahora Me regalan personajes Hasta por existir Si hubiera seguido jugando a todo este tipo Pues los tendría ya A 500 Pero ahora que te dan uno cada Cada día Cada dos días Me están dando Uno nuevo Entonces claro Cada uno que me dan Pues son 500 copas más Para subir justo hasta el límite Y luego ya empezaremos a Pushear a partir de ahí Uff Qué pesado es Oh, tengo la ulti casi cargada Como se pongan tontos Y se me acerquen Bueno, espérate Que a lo mejor pillo yo Pues igual sí, pillo yo De verdad, tío Lo de estar en el puto medio No sé cómo lo hago siempre Es una pasiva A ver, hijo mío Pero lanzan la ulti O está de adorno Nada, adorno Full adorno De puta madre, hombre Bastante bien Buena ulti Tiene la copia para usarla, tío Vale, tío De puta madre No falla Lleva teniendo la ulti dos horas No la ha usado ni una puta vez Pues muy bien, tío Vaya puto subnormal En fin Venga Un barley Vamos Qué cabrón Se la esconde justo Y otra vez en el medio Vale, tío Me voy a meter en el solo Al final y a chuparla No sé por qué estoy haciendo dúo La verdad Con randoms Ya, porque lo tenía posto Y tenía misión Del dúo Pero coño Ya he hecho las misiones Me voy a poner en el solo En realidad Ahora nos ponemos en el solo Después de esta Si estás ahí, perro Y se van a quedar los dos a uno ¿Verdad? De puta madre No falla Y el de mi equipo Por ahí Dando vueltas Muy bien Ay, Dios Tío, ese bicho Que también puede saltar Esto qué coño es Ah, muy bien De puta madre, hombre No, pues que los pille él Se lo hace Madre de Dios Literal, ese personaje Es Lee Sin O sea Venga, venga Te los haces Ala A pastar Hay una más Espera, te vamos a ponernos ya en solo Que por lo menos Aquí no hacen La cerda De dejarte en el medio Ir dos equipos a por ti A ver, lo pueden hacer entre dos Pero Si se mueren Se mueren Y ya está Este da asquito También, eh El bicho este Que Que hace lo de devolver Los disparos Tío Lo hace con todos O solamente con los disparos Que son proyectiles Rollo Si por ejemplo Amber le dispara Y le tira fuego Lo devuelve Yo creo que no Ya vas a venir a joder Largo Coño Pesado Vale Fuera Tío puto Spike Que pesado es Que rango tiene Dios mío Oh Un caramelo gratis Y otro aquí A ver que no me hayan hecho La cerda De De campearlo aquí Joder Si es que quedamos dos ya Casi crack Venga Casco mi fuego Ahí, ahí Mientras te quemas Yo me llevo esto Como le de Una más Le voy a meter La ulti En los dientes No, no Pues a esperar Uy Como te he cazado Y Adiós Adiós Uy Pues casi Bueno Pero no lo hemos hecho Que lo importante Y lo de la racha De victorias Ahora Eso sí que no tiene sentido O sea Cuando llevas 4 o 5 Que te da más 5 Y ya Por cada una Es que es una puta locura O sea Para subir copas Es una locura O sea Que por cada victoria Te estés llevando 15 copas Me parece Loquísimo A ver El pesado De las granadas Tío Ay, ay Gracias por ayudarme Debería ir a por este Tío Porque es que luego Va a dar un por culo O al menos Rodearle Para que vayan a por él Un Frank Mierda Cómo he fallado Eso tío Ay, ay Que estén en el medio A mí no me No me rayes Pero cómo se te ocurre Tirarte así Contra La máquina De las galletas Vale Nos curamos Va a estar aquí No Hostia El gato con 10 Tío ¿Qué hace? Se me va a tirar ¿Verdad? Va a estar por arriba O algo Ya verás Míralo No falla Es que no falla No falla Tío Son dos gatos Pues nada Va a venir a por mí Muy bien Venga Bueno Se mantiene la racha Una B Me gusta En verdad 10 de esos personajes Que me molan un montón Vale Uno fuera Qué roto estaba del fuego Lo del gadget del fuego Con este personaje No tiene ningún tipo de sentido O sea Si ya de cerca Metes una puta barbaridad Le metes encima el fuego Que dura como 5 segundos Y solo con el primer toque Es que Sin elixir Y sin nada Metes como 4 o 5 mil O sea Es que es una puta burrada Ahí, ahí, ahí Rodeado Rodeado Qué pesado Hola Por espabilado Va a venir Hola Lo siento Te has muerto ¿Cómo que inmune? ¿Tiene un gadget Para hacerse inmune? ¿Qué coño es esto, tío? Me mata Qué cabrón Soy subnormal No me tendría que haber metido ahí Bueno, da igual Cuenta como victoria Se me hace todo raro, tío Jugar en el puto iPad Te lo juro Porque encima Estos últimos años Cuando he jugado algo de móvil Siempre ha sido en el móvil No usa el iPad para nada Ahora se me hace como todo raro Es súper grande, tío Uf Eso da un asquito Cuando se te pone contra una pared Y te pega ahí o algo Que cuidado Pero ¿Por qué vienes a por mí, loco? ¿Eres gilipollas? Te va a tomar por culo Pesado Se va a morir ¿Qué hace? ¿Por qué ha hecho eso? No entiendo nada ¿Pero qué haces? Anda Ah, muy bien Y no le... A 23 le deja el fuego Estás de coña Personaje pa' tontos, tío De verdad Otro gato Madre mía Que pesado, tío No vas a hacer la de la rata Va a estar por aquí el gato Va a estar en el mismo, ¿verdad? Míralo Qué pesado Nada, nada, sudando Voy a por el otro, ¿eh? Voy a por el otro De puta calle Ahí, ahí Le llevo hacia el gato Y no se muere Otra vez A 140 de vida Y el puto gato ahí Con 12 Que no hace nada Pero hijo de la grandísima ¿Quieres ir a por él? ¿En serio, tío? ¿En serio? Pero estás de coña, ¿no? O sea, tú eres tonto Le tiene al lado, tío Le tiene al puto lado Desde hace una hora Y espera para saltarme a mí Vaya puta desgracia Buah Ay, Dios Venga, merienda fuego Que me ha gastado Dos gadgets Ya Igual me debería poner el refuerzo Con este Para tener otro gadget más Bueno, cuando le suba De nivel Realmente Porque ahora Ya cambiarlo Este es Carl O sea, es un skin de Carl Ese bicho O es otro personaje Porque se le he visto A un huevo de gente Y no sé si es skin de Carl O es otro personaje directamente Y lo fallo, tío Sí, sí Es Carl Es Carl Ah, que está en leona Ah, de puta madre, hombre Para variar Se me olvidaba El tema de las putas ratas Claro Qué raro Joder Si me jodo Por perder la racha, tío Voy a hacer al final la misma Y le van a dar por culo, eh Me voy a meter en un arbusto Y a chuparla Y a ver quién entra Se ha tirado el gadget, eh Pum Pum No tiene Vale Fuera Qué, amigo Cómo se te ocurre entrar Con Piper en este mapa Uf No llego justo, eh Se muere, se muere Ahí, ahí, ahí Que se peguen entre ellos Vale Oh Uf Menos mal que no me he movido, tú Me morí con eso El otro día que dije Qué coño es esto Empecé a moverme Claro, me daban de hostias Por todos lados Es un tren, en serio, tío Cómo le odio Cómo odio el puto bicho Este del tren Tira, tira Tira torrecita Ven, ven Que te la vas a llevar puesta Ala Fuera Recupera, por Dios Ahí, ahí A por el del tren Tío, qué asco me da Qué asco de personaje Pa' tontos Te lo digo en serio, eh Ala Toma el por culo Ala, Supra ¿Qué tal? Buenas Venga Diez copitas Ah, lo hiciste Sí, sí Es que con el trenecito Qué asco me da, tío A ver si me lo desbloqueo Porque, no sé La peña que yo he visto que lo juega Es que está rotísimo Puedes tirar la ulti Todo el rato O sea, no lo entiendo No entiendo Cómo funciona ese puto personaje Tira las balizas Empiezas a correr De un lado a otro Con la ulti 80 putas veces por segundo Yo no entiendo nada Hola, Rico No está aquí, ¿no? Se ha ido para abajo, creo Sí No llego Si llegara una más La habré tirado el fuego Y ya me la cargaba Es que no llegaba justo Ahí, ahí, ahí Mataos, mataos entre vosotros A ver, muy listo Tampoco eres, eh Oigo Toma, yo también sé usar fuego A chuparla ¡Hala, el Colt! La virgen la que me ha dado Pero, tío ¿Qué está pasando? Bueno, sumamos dos No pasa nada ¡Qué hostión me ha dado! Me ha vacío el cargador En la cabeza Bueno, hemos ganado dos copas La verdad que si de asco Se paraliza Sí, sí O sea, es horrible Es horrible Yo lo he visto En cualquier puto modo Funciona igual Es que te tira 80 balizas Te tira la ulti Todo el rato Salta de un lap a otro Es que no tiene sentido Ay, ay, merienda Merienda, merienda Cárgame la ulti Una piper Bueno, gracias por la ayuda Hola Hasta luego Está ahí Desde ahí llega ¿Cuántas copas tienes? Poquitas Tengo 26.000 Ahora mismo A ver, llevo sin jugar 5 años Literal es mi segundo stream Desde hace 5 años De Brawl Stars Lo dejé hace un montón Su día sí que era top De España Pero lo dejé Muchos años Ahora pues estoy subiendo Otra vez Todos los personajes nuevos Bueno, nuevos Todos los que me han ido dando Que han desbloqueado Desde hace Relativamente poco A 500 copas de nuevo Y ya cuando los subamos De nuevo Le volvemos a dar caña O sea, literal Tengo las mismas copas Que hace 5 años Bueno, ahora tengo 2000 más Una cosa así Pero vamos Que hace 5 años Cuando tenía eso Tenía todos los Brawlers Mínimo a 500 Y de ahí pues por encima Muertísimo Hombre, no Sí, suerte Toma Un regalito Mira cómo corre el perro Ya te la sabes, eh Ya te sabes El bombazo Que se te viene A ver si con que te dé una Anda Una pena Adiós Ah, mira como yo Eras top de España Sí, en su día sí Sí, de hecho En su día Ey, muchas gracias Por ese follow Sí, en su día sí Pero claro, te estoy hablando Hace un montón Joder, yo tengo vídeos subidos De Brawl Stars De hace 6, 7 años ¿Sabes? O sea, te hablo de la época En la que O sea, yo jugué con Trevor Para que te hagas una idea En plan, en el mismo clan Yo empecé a jugar con Trevor Cuando no tenía Cuando no subía vídeos Cuando no hacía Nada de contenido Del Brawl ¿Sabes? Y luego con los años Le he visto y digo Joder No veas como le ha dado El puto Trevor Al Brawl Arenas Buenas ¿Qué tal? ¿Me estás jodiendo? No, no, no Te estoy jodiendo Totalmente en serio Coño, mira en el canal Vídeos antiguos míos Tengo vídeos jugando con Trevor Hace 7 años Cuando Trevor No subía nada de contenido Y nos seguimos en Twitter Y todo el rollo Desde hace Pues ya te digo Muchísimos años Lo que pasa es que Él siguió haciendo contenido De Brawl Stars Y yo dejé el juego Entonces, claro Venga, venga, venga De hecho, de los juegos De Supercell He sido top alto En prácticamente Todos en algún momento En plan En Clash of Clans Lo fui En Clash Royale Lo fui también Tuve top bastante Bastante alto En Brawl Stars También prácticamente De casi Bueno, no casi De salida Pero sí que cuando Llevaba poquito el juego En su momento Era top también De España He sido un viciado Tengo un juego De Supercell Pero que no ha tenido Puto sentido ¿Puedo jugar contigo? No, estoy jugando En solo En En Showdown ¡Hombre! No tendrías que haber atacado Amigo ¿Por qué hiciste eso? Con lo bien que estabas Ahí escondido ¿Por qué ¿Por qué te la has jugado? ¿Por qué cagaste? O sea, te hablo de la época De hace muchos años De la etapa en la que Yo que sé Guille se tiró Años y años Y años Estando en el top ¡No! La había tirado la ulti justo Tarda un poco en castear ¡No! ¡No! Eh, qué guapo Haber sido todos de España Y jugar con alguien Que ha crecido un montón Sí, sí, joder Sí, de hecho Yo es lo que os digo A Trevor fue Con Trevor jugó un montón Y de hecho fui yo el que le dije Tío ¿Has contenido? Del Del Brawl ¿Sabes? O sea, para entender Lo hacía yo Y él no tenía ni canal en YouTube Ni tenía nada Y a él le molaba un montón Y él quería seguir dándole mucha caña A mí me gustaba más Jugar un poquito Variety O sea, jugar Pues un poco de un juego Un poco de otro Jugar Pues yo jugaba muchos más juegos Trevor empezó a jugar al Brawl Eh, también la verdad que yo soy No sé si yo soy un par de años O tres mayor que él Entonces él también era más joven Cuando la etapa en la que jugábamos Y le dije Coño, si te mola el Brawl Eh, ponte a hacer contenido, tío Ponte a hacer contenido Y a subir vídeos Y para entonces Yo le conocí Porque estábamos en el mismo clan Y... Y yo lo que te digo Yo hacía vídeos Pero él no los hacía Y... Y le dije Tío, pues ponte a hacer contenido de Brawl Que seguro que te funciona de la hostia Porque además Para entonces el Brawl ya funcionaba bien Y luego pues todo el tema de... De que empezó a estar en eSports De... De tal Es que es una locura Se muere No hace falta ni que le ataque No vas a venir ni siquiera En serio No me vas a dejar Iba a decir, bueno, cargar la ulti Pero la ulti ya está cargada Me la llevo Ahora es porcentual El daño del veneno Antes era fijo Hostia, me queda loco Porque el otro día tenía como 12 o 15 mil de vida Me metí en los setos Y me metían como 4 mil por segundo Y dije ¿Cómo? Bastante loco Si joder, ya te digo Tengo vídeos del Brawl De... De como era en... En... En la beta Es decir De cuando el Brawl todavía se jugaba en vertical Esa versión no la habréis conocido la mayoría A ver, pesado Largo de aquí a tomar por culo Y de hecho Eso Yo en su época dejé de jugar Porque... En su día Había un montón de problemas de conexión Con... Con el Brawl Ahora no Ahora va bastante mejor Ahora va súper fino el juego Pero es que en su día Claro Yo ya estaba con más de 500 copas En todos los personajes Te hablo hace Muchos años Cuando no es como ahora Ahora subes un personaje a 500 copas Y sin más Es lo normal O sea... ¿Sabes? O sea, es como... Ok Pero en su día Flipabas Porque claro En su día Pues tenerlo a 500 copas Era ser Jesucristo Literalmente O sea, ya solo el hecho de tenerlo a 500 Era ser Jesucristo Te partía en la cara con los mejores Todo el rato Porque era lo máximo A lo que lo tenía la gente Normalmente A 500 o un poquito por encima Yo llegué a jugar pues hasta esa época O sea, yo creo que cuando yo llegué Cuando yo estaba en el top Y cuando yo jugaba fuerte De verdad Yo creo que el Brawler Con más copas Que tenían En total Yo creo que era Colt O Crow Con 700 Una cosa así O sea... Era como lo más... Alto que había en ese momento ¿Sabes? Mira el Mortis Dios, como me molaba jugar con Mortis, tío Que roto He visto que han cambiado un huevo de cosas ahora Desde que no juego Mortis, por ejemplo, tiene ahora Como pasivo Lo que antes era Un Star Power O sea, lo de Lo de que se le recarga ahora Cada Cada X tiempo Que se le va recargando Para que sea un golpe largo Eso antes era una Ah, bueno De puta madre ese personaje, ¿no? Ahora se le recarga solo A Mortis Lo del golpe este largo Y todo el rollo Te veo mucho El poco de stream, ¿eh? Sí, es que he estado resumiendo también El tema de Del resto de contenido, Raúl Al canal y tal Pero sí, hombre Y le sigo dando Le sigo dando cañita Entonces el bug De meter el gol Volando con la ulti Del primo y de Crow Eh... Yo hacía Eh... Otro bug Que me acuerdo Que era un bug Que había en su día Para el modo este Del... Del robot El modo este Del robot gigante Del todos contra uno Me acuerdo que había un bug Que era con el primo Eh... Con Colt Que no recordar Y con no sé quién más Que era una puta ida de olla En plan que me acuerdo Que la dificultad máxima A la que se llegaba en su día Jugando de normal Porque en su día Era jodidísimo Ahora es mucho más fácil Porque... Aparte de que es más fácil El propio evento Eh... El bicho O sea, el robot este enorme Hace menos daño Y los personajes hacen más Entonces, claro Es más fácil por... Por... Por todos lados Pero es que en su día Era jodidísimo El robot pegaba súper rápido Los Brawlers no tenían tanta vida Ni tanto daño Ni tanto nada Eh... Se movía pero con una velocidad Que no tiene sentido Tenía una vida Que era imposible Iba por tiempo también O sea, una movida Y... Y había como un bug Que me acuerdo que era Como dejarlo bugueado Con... Con el primo Dejarle como... Como en una esquina O algo así O como encerrarle Y como que podías Llegar a un punto En el que le dejabas Completamente quieto Y... No te podía hacer daño Y así llegamos a una dificultad De la hostia En plan de que a lo mejor La gente llegaba a... Me lo invento A Demencial 1 Por ejemplo Que era como lo máximo Y nosotros hacíamos como 5 o 6 dificultades Por encima De eso me acuerdo Y duró un huevo Ese bug, eh Porque me acuerdo Que con el tiempo Seguimos haciéndolo Cada vez que salía el modo Y tal Y duró de cojones O sea, ese... Ese bug estuvo... Ese bug estuvo tiempo Pero tiempo, tiempo, eh Ese está muerto Claro, ahora la movida Es que no sé que hacen Muchos personajes, tío Por ejemplo, este Este que es una fusión Entre un crow Una tara O... Este, este... ¿Qué coño es, tío? Hay muchos que no lo veo Entonces que ahora me meto Porque no los conozco, tío Eh... Hace 5 años Creo que fue el top 1 De crow 800 Seguro Seguro Me lo creo Sí, cuando le empezó a dar Cuando le empezó a dar duro No veas, eh Cuando le empezó a dar de verdad Y le vi que empezó a darle caña Dije, hostia, tú ¿Cómo le está dando? Ojalá todavía fuera ese el top Ya, la verdad Sí, sí, sí Sí, es lo que te digo Ahora ya hace muchos años Ya que no estoy actualizado del juego A ver, he ido viendo cositas puntuales Por encima Pero no he ido jugando Rollo de esto De que a lo mejor Una vez al año Me metía en el Brawl Stars Para actualizarlo Para ver que tenía el pase actual Y ya está O sea, literal He jugado a partir de Este último Y ya A este, por ejemplo Vi que estaba rotísimo Cuando empecé a jugar Y me daban la opción Para pillármelo El de las granadas El lauri este Vi que estaba Y dije ¿Cómo? Granadas? Doble golpe? Copia? Rotísimo Me lo llevo Literal Lo canjé En el pase este nuevo Donde te dan ahora los personajes Donde puedes conseguirlos Por los tickets azules Y el mismo día Lo tenía 500 copas Y yo como Está balanceado Este personaje La verdad Y encima es épico Es que tiene cojones Largo puto gato No voy a gastar Ni gadget Yendina El gatete Que mono Ahora Estás aquí Perro Oye Que está uno Loco Soy malísimo Lo A ver Lo que vale Tío Esto está rotísimo Que cojones El puto granadas Tío No entiendo nada Eh ¿Puedo jugar contigo? Estoy en Shadowdown En solo Tío El otro día Si que estuvimos Haciendo partidas Con gente Pero hoy quiero subirme Unas cuantas copas Y jugar en En solo Eh ¿Qué piensas de ¿Qué piensas de ira? ¿Cómo? Me compré el pase Bajaoslo Porque es Jesucristo Me daréis las gracias Es el este O sea Es el este De encuestas de Google El Google Rewards Que tienes que hacer Como encuestas de Google Que te llegan cada X tiempo Y a lo mejor Pues yo que sé Unas te dan 10 céntimos Otras te dan 20 Otras te dan 30 Y parece Parece broma Pero cuando lo vas haciendo Y es de estas Que durante unos cuantos días seguidos Llegan encuestas todos los días Es Puto locurón Eh O sea Parece que no Pero Pero se saca pasta Con Con la mierda esa Y ya os digo Me compré el pase gratis Que el pase ahora He visto que cuesta 8 pavos prácticamente En su día te lo podías comprar Por gemas De hecho me dio mucha rabia Eso sí que me dio mucha rabia Porque La última vez todavía Que vi el juego Se podía seguir comprando El pase Por Por gemas Como se ha podido hacer Toda la vida Y de repente veo Que sí o sí Por cojones Te tienes que Te tienes que O sea Te lo tienes que comprar Por dinero Y digo Pero colega De verdad O sea Ha sido así durante 7 años De que te has podido comprar El pase siempre Por gemas Y de repente Es volver a jugar Y veo que Por cojones Te lo tienes que Comprar por dinero Y digo Pero seréis cabrones Me he perdido Como 5 años De comprarme el pase Por gemas Que además era la hostia Porque te lo comprabas Y siempre te daba Para Para sacar El siguiente O casi sacar El siguiente ¿Sabes? A tomar por culo El lauri Tenías tanta pasta ahí Si Con Google Rewards He sacado ya En total Como 70 euros Una cosa así Desde que lo llevo usando Si no lo hacéis Lo de este De Google Rewards Hacerlo Porque es Que es la polla O sea Es que te sacas Pasta por no hacer nada Tío Es brutal No Ha crasheado Me habrá metido En partida igual La madre Que los parió Ahora se crashea De vez en cuando No sé por qué Tío Imagino que tendré A ver También estoy usando El mismo iPad Que hace 5 años Entonces Entiendo que ¡Ah! De puta madre amigo Vámonos Menos mal que estoy En copas bajas Y me la suda Bastante bien Ha crasheado Entro Muerto instantáneo Tenía bastantes posibilidades La verdad Lo que opinan del class La verdad Que asco Que el pase valga plata Es que es una mierda Es una mierda La verdad Porque Joder También es una manera De incentivar a la gente A que A que juegue Y a que Coño Las gemas ahora Objetivamente Para que valen ya A ver Valen para todo Pero me refiero No tienes como algo Que digas Buah Si o si Las gemas Las uso para esto Es como O te compras personajes O te compras skins O Gastas las gemas Para adelantar Algún personaje Del camino este De Brawlers Y a tomar por culo Tampoco tienes como Mucho más ¿Sabes? Antes pues bueno Con el pase pues Te motivaba A decir bueno Pues gasto las gemas Solo en eso Y a tomar por culo Y me pillo el pase Y siempre me las guardo Para eso Exclusivamente Pero ahora A ver Anda ratón ¿Qué hacías ahí? No Se va a quedar a uno El perro Si pues te obligo A seguir gastando Ataca Ataca La puta que lo parió Vámonos Vámonos Que me la lía Oye El del cañón este Lo que hace para salir volando Y salir del cañón Es un gadget O es O es star Hola Uf Como venga el del cañón Calmadito Hola Te quemaste Lo siento ¿Ves? Ahora salió volando El perro Tomar por culo No Que patino Dame esto Si llego al máximo De lo del congelar esto ¿Qué pasa? Porque ese personaje Lo vi cuando Cuando lo sacaron en su día Pero no sé qué coño hace Blanes juega contra él Un montón de veces Que me ha tocado en modos Pero no lo tengo Te congela o algo Anda Un caramelo Para mí Te estuneas y llega al máximo Qué puto asco No te ha dado ni tiempo A pensártelo Mortis ¿Cuál es tu Brabler con más copas ahora? 500 Porque todos los que tenían su día A más de 500 Tú piensas que con el tiempo Que hace que no jugaba Cada temporada Te quitan la mitad Por encima Entonces Si llevo sin jugar 5 años Pues tengo a todos A 500 copas Y como ahora me han tocado Un huevo de personajes Pues lo que estoy haciendo En lugar de subirme Copas con los que ya tenía 500 Pues voy a subir primero Todos los nuevos a 500 Y ya luego Pues vamos jugando ¿Sabes? Y vamos subiendo el resto Mira, si el resto Pues todos los que son los antiguos Pues los tengo a 500 Porque claro En su día Pues ya los jugaba Y tal Pero los que me van tocando Nuevos de ahora Medianamente nuevos De 5 años para atrás Pues prefiero subir los primeros A 500 copas Y una vez ya los subamos ¡Ey! Que tenemos Tenemos aquí regalito Y una vez que ya los subamos Pues ya iré Subiendo el resto más ¡Qué basura! Solo me tocan verdes De estas, tío Yo volví hace dos meses Había dejado de jugar dos años Y cuando dijo 100 gemas Voy a ahorrar para el siguiente pase Y de repente Puntiezca de pesos chilenos Es que me pasó exactamente lo mismo Porque la última vez Que me metí al juego O sea Me metí hace Pues ahora Un par de semanas A volver a jugar de nuevo ¿Vale? Pues antes de eso A lo mejor entré Hace como dos meses Y me pasó exactamente lo mismo Vi que estaba todavía Lo de comprarse el pase Por Por gemas Y dije Coño pues que guapo Tal Pero sin más No volví a jugar Y como hace Pues eso 15 días A lo mejor O tal Volví a jugar Y de repente lo veo Y veo que vale pasta Y digo No me lo puedo creer Si durante todos estos años El pase ha costado gemas Y siempre lo han mantenido Y ha sido decir Venga va Pues vuelvo a jugar Y vale pasta el pase Y digo Me cago en vuestro padre No le saben ni nada ¿Sabes? A ver tú Tira para allá Te me calmas un poco ¿Eh? Dios tío Le ha dado a la piper ¿No? No Se me ha escapado No quería haberle dado Que gasta el gadget Bueno Se pega con el mono Hola ¿Qué coño ha pasado? No acabo de entender nada He tirado la ulti Pero joder Estoy todavía Estoy frío con esto Todavía no pillo Que tarda en castear Te estudias y llegas al máximo Como dos segundos Te recomiendo jugar con Edgar Es muy fácil de usar Le tengo a 500 ya Le tengo a 500 Si es lo que te digo Si hasta que no termine de subir A todos los que tengan a 500 Es tontería ponerte a subir Más personajes Porque cuando acabe la temporada Te van a bajar las copas Entonces Prefiero primero Poner a todos Mínimo con 500 Y una vez ya tenga a todos Con 500 Pues ya nos ponemos a A subir a Los que nos apetezca jugar O lo que sea Pero más que nada Para que cuando acabe la temporada Pues no me bajen de copas Y total Así me van a dar más recompensas Ya sé que Edgar está rotísimo Si es que es una locura Lo de este personaje No le he dado ni una del fuego La puta que lo parió Me ha vacilado Tío, el payaso otra vez Qué asco da, tío Bueno, estás rodeada tú Sabrás Vas a comer poronga Tomar por culo Uf Que no me lo tira a mí Tira solo el payaso Que tienes el oso Vas a ser así de puta desgracia Te lo vas a guardar Ah, vale Ahora Ahora por la espalda Como buen perro A merendar Tiene algo Tiene algo para atravesar Paredes el payaso No lo sé ¿Qué hace la puta ulti? Tío, es una mezcla muy rara Es una mezcla entre Tara Un crow No sé En plan el ataque Me refiero ¿De dónde vas? Oh, se ha quedado uno ¡Qué cabrón! Más que nada Bueno, bueno para el balón Y noqueo Ya, ya Si sé que hay un montón mejores Pero a ver Prefiero Joder, si he vuelto a jugar La forma de tener Más copas siempre más altas Es primero que todo Subirte todos los que tengas A 500 Siempre O sea, eso sigue siendo Igual que antes Porque el limitador De cuando acaba la temporada Sigue estando en 500 ¿No? O sea, no te baja de De 500 Entonces Si tú Juegas mucho Otros personajes Vale, te pongo un ejemplo Te pones a Edgar En 1000 copas Pero por otro lado Tienes a 4 o 5 personajes Con 100 copas Cuando acabe la temporada Con Edgar Vas a perder la mitad A partir de 500 ¿No? O sea, ¿sigues perdiendo Lo mismo que Para entonces? O sea, ¿siguen quitando Lo mismo a fin de cada temporada? ¿Sigue siendo la mitad Por encima de 500? ¿O lo han cambiado? Creo que es lo mismo ¿No? O sea, creo que eso No lo han cambiado A tomar por culo Esto para mí Oye Te me calmas un poco, ¿eh? Que te meto un reventón Usa la ulti Cuidado que te quemas A la mierda Oye Se ha venido arriba el gato, ¿eh? Tu puto gato Que roto está Tengo la skin por el pase Pero no tengo el gato Lo estoy desbloqueando Está roto, ¿eh? El puto gato Por favor Que lo nerfé Ya, ¿eh? Que puedo hacer todo Ataque cuerpo a cuerpo Se puede camuflar Te puede saltar encima Puede saltar en un aliado Y hacerse inmune Tira las putas bolas De lana esas Que quitan Como, no sé O sea Las bolas de lana esas Que pegan como Como padre borracho ¿Sabes? O sea, es durísimo Me va a saltar en el cuello Encima gasta la ulti No sé para qué Me va a saltar al cuello Era obvio No, no, no puedo hacer nada Con el puto gato, tío ¿Estás haciendo un TikTok? No, no Si sigo baneado Raúl de TikTok Hasta pasado mañana Creo que me Quitaban el baneo Me parece O algo por ahí No sabes que la partida Será fácil Cuando hay letras rusas Yo prefiero usar Los que más me gustan Ya, a ver También Pero coño Si tengo un montón Que Joder Que también quiero jugar Con los nuevos Tío En plan Para saber Cómo funcionan Para luego Cuando me toque Contra ellos También Pues a ver Saber Qué coño Hacen ¿Sabes? Qué bien Qué bien Qué bien De puta madre He merendado Todas Venga Vámonos Joder No ha fallado una El cabrón Joder Solo 10 Brawlers Con más copas Y creo que un rango Lo bajan Ahora solo son 10 No es todos Los que tengas Por encima De 500 Son solo los 10 Que más Hostia Eso está muy roto Entonces No me extraña Que haya subido Tanto Entonces Las copas Máximas Me refiero Las copas En general Que tiene la gente En el top Así ahora Todo me cuadra Mira El galleta Fuera Ahora todo me cuadra Coño Es que antes Te quitaban De todos De todos los personajes Que tuvieras Por encima de 500 copas Te quitaban Si ahora solo quitan De los 10 Que más Joder Si llevas 5 años Jugando Ininterrumpidamente Y solo te quitan De los 10 Que más Cuando ahora hay 80 putos personajes Literalmente Es una burrada Se va a quedar A 1 No se va a quedar A 1 Eso no va a suceder En mi presencia A ver Vamos a recuperar Hola Sáltalo a la pipera Anda A mí déjame en paz No jodas Ahí 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 Ah no Si se le ha cargado la pipera Al Edgar Qué coño Hola Llego a robar Espero que no te importe Oye Oye Cómo corre No me das Si me das Oye Los dos a por mí Tío Qué pesado Pero solo vais A joderme el culo O qué Nada tío Loco De verdad Es que no llego Con la ulti La puta Que lo parió En el medio Todo el rato El gato No le esperaron Al día Tenía en cuenta Que cuando salió Lo compré Y las bolas Hacían 4.000 de daño El gadget De la caja Te daba la ulti Y en supervivencia Tenías 6 cubos de fuerza La ulti se recargaba Ah De puta madre Hombre Súper balanceado La ulti Segundo estaba recargada Qué bien Encima de un brawler La ulti se recargaba Y podías subirte Infinitamente Bastante bien La verdad Eso tiene pinta De que sigue funcionando Exactamente Que como cuando dejé de jugar O sea que los brawlers siguen Sigue pasando básicamente lo mismo Que es que un brawler sale nuevo Está asquerosamente roto Y luego hay dos opciones O que el brawler con el tiempo Vuelva a ser normal Entre comillas O que esté roto para siempre Pero de salida Todos los putos brawlers Siguen estando siempre rotos Para que te los compres Eso veo que no falla Qué pesado eres Piper Gasta, gasta Mierda, gasta Gasta, gasta Que ahora vengo yo ¡No! He fallado el fuego Soy subnormal Te vi A la mierda A ver Con el lauri Cuidado En verdad Es un counter De puta madre La máquina esta De galletas Para el lauri ¡Ah! No llego ¡Qué cabrón! Me revienta con la copia Vale, vale, vale Vete por el otro Luego ocho mil de vida La copia ya ¿Dónde me vas? Espérate como se ponga tonto ¡Hola! Nos hemos matado a la vez ¡Qué puta rabia! ¡Qué rabia, tío! ¿A una copa de las 500? ¿En serio? ¿Me vas a joder? A mí me daba rabia el mono Sí, sí Me da rabia a mí también Lo tengo, por cierto Porque lo regalaron, ¿no? A todo el mundo Creo que me dijeron En el anterior directo Porque yo lo tenía Cuando de una de estas veces Que he entrado De las típicas veces Que siempre lo que hago era Entro cada X tiempo No sé para qué gasta el gadget La verdad Si estaba parado Entro cada Cada X tiempo Y recojo lo que haya gratis Y ya está Eso era lo que hacía Básicamente Entonces en una de esas No sé si me dieron al mono O fue la última vez O cuando Y me dijeron en el último directo Que lo regalaron a todo el mundo El mono, ¿no? En principio Hola, Crow Adiós, Crow Te me calmas, ¿eh? Tío, quiero subirme ya Todos a 500, tío Para empezar a jugar con Crow Me molaba jugar con Crow Que no tiene sentido Crow y Mortis Eran los que más me molaban, tío En su día A ver, ahora hay 80.000 más Ahora tienes Para elegir hasta que te aburras Ven, ven Te quieres poner tontito Ven, hombre Mira, Lee Shin Chupa la A la mierda Fuera Ahí va Que viene el... ¡No! ¡Me has toreado! ¡No! Bueno, ya está Tenemos 500 copas No pasa nada Mira que me lo habéis dicho antes Y me he comido todo el hielo, tío La madre que lo parió A ver Vale, pues ya está 500 copitas Muy rico, ¿no? Tío, lo de la maestría ahora Me parece lo mejor que han puesto O de lo mejor que han puesto Os lo juro, ¿eh? O sea, lo del tema De que con cada personaje Puedas jugar la mierda esta Y te des maestría Y recompensas con cada uno De los personajes Por ir jugándolos Me parece la hostia O sea, me parece de lo mejor Iconos, reacciones Títulos Puntos de estos Para desbloquear los brawlers Monedas De todo, tío Está guapo ahora, ¿eh? La verdad Bueno, pues ya hemos puesto A este también a 500 A ver Eh... Voy a echar un par de partidas más Segura... Seguramente Eh... Echemos un par de partidas ahora Eh... Lo dejamos Y esta tarde abriré stream Otra vez Seguramente Un ratillo Aunque sea para subir Otro más de 500 Eh... ¿Con quién jugamos? A ver ¿Nos ponemos al mono? El mono está divertido, ¿no? Y me queda todavía por subir El mono está curioso Está poco rota la ulti, ¿eh? Lo de salir volando en plan Superman La verdad que está espectacular Eh... ¿Te puedo invitar si creo que estás jugando solo? Sí, sí, tú, Raúl Si... Yo te tengo... Te tengo agregado, ¿no? O sea, si tú ves que yo estoy conectado O lo que sea En algún momento Tú manda solicitud Si... Si tal yo te acepto Y jugamos Aunque sea off stream O lo que sea Si estoy en algún momento jugando Subiendo copas o tal Tú... Tú dale caña ¡Pom! Te moriste ¡Hala! ¡Qué bien! Los dos a la vez De puta madre Vaya timing ha calculado aquí el amigo, ¿no? Joder Sí, 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 sí Tú si me ves en algún momento conectado, Raúl Tú invita Si yo... Si estoy... Si estoy dándole y subiendo copas y tal Yo te agrego y jugamos juntos, tío Tengo encima la puta habilidad esta con el mono De que a las cosas que no son brawlers Les hago el doble de daño Entonces, claro A las cajas de base le meto 4.000 4.500 con uno delixir Es que es una puta barbaridad, tío ¿Qué coño es esto? ¿Le doy aquí a las dos? No, solo una Ahí, ahí Que se peleen Vosotros partieron la cara entre vosotros Yo mientras voy pillando todas las cajas Te asusto 6.200 a las cajas Loco, ¿dónde vas? Eso no te lo creen ni tú que le he fallado Pero bueno Le voy a romper la cabeza al primero Al Stu por ir de listo Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Tomar por culo A los espabilados Fuera de los primeros ¿Han matado a la End ya? Creo que la ha matado el Sam, ¿no? ¡Otro mono más arriba! ¡Pero cuántos somos! ¡Míralo! Vale, bueno Porque se muera el primero antes que yo Me la suda Yo prefiero subir todo a 300 Que como desbloqueo Brawlers Y no juego lo suficiente Me faltan 4 De ahí todos 500 Y 750 Y así, sí, sí Era lo que hacía yo antes Pero claro Como ahora tengo un montón Es que literal Tú piensa que cada vez que yo me he conectado Desde que no juego a Brawl Stars Por lo menos Me he sacado un Brawler nuevo cada vez Solo por haberme conectado Y no he seguido jugando Desde hace 5 años Entonces claro Tengo ahora como 8 O 9 Que he ido desbloqueando Cada vez que he entrado al juego Y cuando me los han desbloqueado Pues a lo mejor he hecho lo típico De probarlo Echar una partida Y ya está Pero sin más Coño, si ahí los tengo Que los tengo todos con Con copas súper bajitas Pero claro En el momento en el que Me he puesto ahora A jugar de nuevo Pues ya es otro rollo Porque para subirlos a 500 Por lo menos tiempo Le tienes que dedicar Es que es así Qué roto está el puto mono, ¿no, tío? Es que no No le veo el sentido yo a este bicho, ¿eh? POM Tío, la gente ¿Por qué carga tan rápido Los ataques con el puto mono, tío? A mí me tardan en cargar dos horas O sea, ha gastado uno Para saltar aquí Otro en el medio Y otro para escaparse Y luego ha saltado otra vez ¿Cómo coño cargas tan rápido, tío? Debería ir a por el lauri O a por la máquina esta De lanzar dildos Hola POM Dale, por Dios Dale, puto lisín Ay, ay, que se parta la caran No lo ha matado Pero, tío Hola Me voy Adiós Vengo robo, me voy Vengo ataco, me voy Vuelvo a venir Soy un cerdito Ahí va Me ha pillado Adiós Qué roto está el mono, tío Es que está muy roto, tío Es que está muy roto A ver ¿Dónde coño está el resto? ¿Aquí? 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 Este es el del veneno, ¿no? Tres Ah, coño, se están aquí ya Me lo llevo Vale, tenemos ulti POM POM Está muy roto, tío Metí unas hostias El mono, tío Yo no entiendo nada Te lo digo en serio Qué roto está la virgen Eh, no sé cómo le gusta jugar Crow El hecho que haga poco daño en noqueo No sirve Eh, y es mi modo favorito Ya, pero tú piensa también que yo A ver, ahora no sé cómo funcionará Pero yo en su momento lo que más jugaba Era supervivencia Por el tema de que Es que solo tocaban putos inútiles Cuando jugabas con randoms Entonces, pues prefiero jugar en showdown Por lo menos hasta las 500 copas Es decir, mi estrategia siempre ha sido Jugar Eh, showdown Hasta las 500 Porque es super rápido y fácil De subir aquí En showdown Y una vez tengas 500 Pues ya Una de dos O te buscas un Un clan Y Y vas subiendo con el clan O es que estás jodido Porque jugar partidas normales Solo Es una locura Entonces, yo siempre he jugado Showdown hasta las 500 Y luego ya en las 500 Pues bueno Ya he decidido qué hacer Mira, me lo llevo Y me voy en tu cara Por tonto Oh, y te ha picado, eh Me ha metido la mitad del hielo, tío Sin haberme dado La madre que lo parió Hola Me lo llevo ¡Hola! Pero loco, ¿qué es esto, tío? Que me ha metido Un cargador Y me ha matado Pero a mí Crow me mola, tío Porque además es eso Como lo jugaba también un montón En supervivencia O sea, sí es verdad Que Crow de base No tiene mucho daño Pero la cosa de Crow No es hacer daño La cosa de Crow Es dar por culo Y no dejar curar Y eso a mí me encantaba, tío Más que el daño Es el darle de hostias Todo el rato a la gente Y que no se pudiera curar Eso me hacía de feliz Que no te lo crees Tío ¡Y no llego, tío! No entiendo No lo entiendo, tío Al puto tren este No lo entiendo, tío Te lo digo en serio Se mueve como nadie Esquiva A toda hostia No entiendo nada De ese puto personaje, tío Personaje para retrasados Te lo digo en serio Ahora cuando quieras cuenta nueva Te dan a Penny Fuerza 11 Gadget estelar Y skin conejita gratis Y puedes recoger entre Grifo Edgar ¿Qué coño? ¿Qué dices? Haciéndote una cuenta nueva Ahora te regalan eso ¿Pero estamos tontos? Esto me lo llevo Ahí, ahí Pegaos Pegaos entre vosotros No tiene granadas El Lauria A ver si le ven Ralentizado Y se le tiran Qué pesado, tío Venga, coño Que está el otro imbécil ahí ¿No está aquí? Sí está ahí Míralo Anda, anda Tonto Tira Dos horas ahí escondido No vean, ¿no? Pum Te mueres No, la copia Ahora, la copia no dispara, ¿no? La copia solo no dispara, ¿no? Bueno, y a la copia en teoría También le hago el doble de daño Cuando le salto encima O sea, con siete le debería meter como ocho mil Una cosa así, ¿no? Igual que las cajas Vamos Y aquí viene Superman Se ha cambiado el arma Se ha puesto la escopeta, ¿eh? Pues toma, toma escopeta Por listo He subido 23k con randoms Y ya no puedo más Te creo Te creo, Raúl Demasiado se ha aguantado Jugando con randoms Yo es que jugaba Y era como Querer pegarme un tiro Jugaba Y cuando me tocaba con randoms Literal Hacía siempre lo mismo Jugaba Shodown Tenía una partida mala Y digo, bueno, venga, va Voy a dar una oportunidad En el modo normal Jugaba una en el modo normal Y tenía Un puto subnormal Que no daba una bala Y el otro a CK Y era como Pues vale, tío Así que coño voy a hacer Hola 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 Te di Adiós, monito Vale, voy a curar Que roto está el puto mono, tío Uf Uf Está muerta Está muertísima, mega Hombre, no Venga, vámonos con la última A ver a quién pillo Hola Vengo a por ti Hostia, tiene lo del escudo Liada, liada, liada A ver el trenecito El trenecito te me calmas, eh Ya vas a empezar a nadar por culo, tío Ah, que también hace daño cuando tira la bandera Pero vete a tomar por culo Coño es esto, tío Venga, anda Puto imbécil A chuparla el tren Me da igual Que se lo lleve ella Mientras se muera el tren Mientras se muera el tren Agradecido estoy No, que cabrón Y me mata a mí Eres un desgraciado ¿En serio, tío? Eh, me cuesta mucho subir hasta 300 copas Creo que dejaré de subir ya ¿Cómo? ¿Te cuesta subir a 300? ¿Con quién? Me toca con tomar 753 Y el pepe del prosito Y el equipo contrario Es Juan Carlos Que lleve GX y 6X No falla, eh Este es emparejamiento increíble, sí Es como cuando juegas la hucha, ¿sabes? No hay término medio O te toca contra Rambo O te toca contra putos imbéciles Que es la primera vez que juegan al juego Estoy de acuerdo No hay término medio Uf, a ese Edgar hay que quitárselo Lo prefiero Me da igual Me da igual Gadgets bien invertidos Porque el Edgar luego va a dar un porculo A ver, hay otro aquí arriba ¡Un tren! No me digas más Eres mi próximo objetivo, amigo Chúpala Chúpala Y chúpala Fuera No quiero trenes en mi partida Tomar por culo Hola, León A volar ¡Hostia! Eh, me revienta, eh Con 7 el León, olvídate Me voy, me voy Paso, paso, paso Pero si mira lo que me ha quitado Y me ha dado con la mitad De los shurikens Y desde a tomar por culo La virgen A ver, ¿dónde está el otro? ¿Aquí? No ¿Se están partiendo la cara? Oye Yo también quiero unirme a la fiesta Ah, pues no Me ha visto Hostia, que el otro tiene 10 Ah Soy el tocahuevos No te dejo curarte También cancela No puedo atacar Cuando ese hijoputa me tira eso ¿Pero qué es esto? No entiendo nada Este cabrón, silencia No entiendo nada Ay, Dios Suerte que me acabo De alguna razón me cuesta Pero con randos de 5000 copas Ya, sí, a ver La típica ¿Qué paja son todos los de España? Y yo soy de Latam ¿Por? ¿Qué paja? ¿Por qué? ¿Por qué, Luquitas? A ver, cuéntame ¿Qué te preocupa? Hablemos De la vida Si Raúl es de Latam también ¿Qué cojones, no? Raúl también es de Latam Coño, si el otro día Cuando jugábamos en el server Me estaba diciendo igual Que con el cambio de server Oye Calmadito Vale, esto me lo llevo 5300 a las cajas Es que es una puta locura Esto, eh Es que es muy loco El daño que metes Con el puto mono Con este Con esta habilidad Para supervivencia Es una puta locura Es que metes Unos opciones Me lo llevo Así que te lo quieres llevar, eh Me lo llevo No se muere Oye Tomar por culo Y ahora hago así Me llevo esto Y a volar en plan Superman ¿Dónde estáis, perros? Oye, oye, oye ¿Esta cerdada qué es? ¿Qué coño es eso De meteros ahí en el puto seto? ¿Estaban ahí haciendo manitas? ¿O esto qué coño es? Tira tomar por culo, hombre Que si te humillo el mico Ya, ya me he dado cuenta Tranquilo Como respuesta Les voy a humillar yo A todos ellos Por espabilados Tomar por culo De mi partida Hola, Griff A ver, asume ya tu destino, tío Plan ¿No ves que no? ¿No ves que no? Eh, porque los hombres Se laguean Si uno delata O juega en España Y al revés Ya La verdad A ver, hombre Como en casi todos los Como en casi todos los juegos Si, el mico casi me mea encima Venga, venga Tío, es que lo de romper las cajas En dos golpes Es que es muy puto loco Mira, esto me lo llevo Ahí, ahí Que le dé el veneno a la caja Y me voy Me la he jugado Una más y me mataba Uf Nada, la ha liado, la ha liado Vale, 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 vale Me gusta, me gusta No voy a ser monito, eh Y lo de que Amber sea ahora legendaria Encima Ah, que bien, hombre Gracias, tío Puta rata O sea, estaba escondida Pero al milímetro ahí, eh No te creas que se ha movido Pero nada Joder Podría acabarse el mundo Que la rata de ahí No se movía Vale, tío De puta madre Me queda un gadget Y se lo va a merendar el Byron Por estúpido Me va a matar El puto veneno, tío Lo que mete Joder Bastante bien En 800 copas Mechs Que se hacen team Con otras personas Es posible Es que son muy intraders Les pagaron para dejarse perder De puta madre, hombre Que bien Yo me sigue pareciendo, tío Que tendrían que meter Algún tipo de mierda Para que cuando la gente Se queda muy cerca En el mapa Como... O sea, en este modo Que empezasen ambos A perder vida O algo del estilo Porque si no, tío Es que es una puta locura O sea, siempre lo he dicho Y siempre lo diré Que es algo que tienen que meter En este modo, tío Porque si no Olvídate Lo de que hagan equipo Es que no se puede Hacer de otra forma Si no O sea, no se puede Hacer de ninguna otra forma Que no lo hagan Si no es Como os digo De que metan algún tipo De sistema En el que cuando el juego Detecta que estás Demasiado tiempo Sin... Sin pegar a alguien Cuando estás cerca suya En este modo Que os empieza a quitar vida A los dos Si no, no hay otra manera, tío Es que es una puta locura ¿Sabes? Y me parece estúpido Pero si quieres hacer team Pues colega Vete a cualquiera De los 800 modos Que hay en el puto juego Pero no vengas a tocar Los huevos en showdown ¿Sabes? Venga, anda Chuparla Y me voy No voy a caer con toda la vida Porque estaba quemado, eh Ah, bueno Pero caigo en el mejor momento Mira Pom, pom, pom Todos muertos De locos Vale, dame un segundito Venga, 15 copitas más Ojo Oye, lo de que salgan Tan, tan cerca De las cajas, tío Yo no lo entiendo, eh En plan Yo no salgo tan cerca De las cajas Cuando hago respawn La peña es que sale Literalmente al lado O sea, he llegado Yo sé que vivo en el mono Y tenía la caja ya Mil de vida ¿Qué coño? Y va con colet Quiero decir Que le pegas Y joder Tampoco es que le hagan mucho daño ¿Sabes? Un crow Que no me das, perro Ay, 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 ay Daos de hostias para mí Oye, eh Lo de la ulti del Stu Cada medio nanosegundo Y que te queme 80 horas ¿Qué tal está? Está guapo, ¿no? ¿O qué? Colete su salida Eh, Shadow Ey, muchas gracias por esa raid Muchas gracias, tío Vea, ultromía Nivel 11 quita 400 Sí, no, ya, ya Me da cuenta Me da cuenta, me da cuenta La verdad Ese buen follow Hola, Byron Te has muerto, lo siento Vale No sé yo si rento hacer este trap ¿Eh? ¡Oy! ¡Qué humillada el Mortis! Y ahora hago así Uno Dos Y me piro Y esa, pues pilladla vosotros Partió en la cara por ella A mí no me importa Yo voy a pillar esta tranquilamente ¿Que no la pilláis todavía? No, pasa nada Pues vengo yo Una más Y creo que la rompo de un golpe, ¿no? Con 8 la rompo de un golpe Hostia No me debería haber metido contra Contra esta, tío Bueno, no pasa nada Porque con el mono me alejo Y me debería de cambiar la hitbox Ahí, ahí Que vaya losito a por ellos El puto oso foca, eh Míralo Como reparte Huye, huye Que tienen más miedo Que vergüenza Y vengo en modo Superman No, Piper No llores Pom Ahí, 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 ahí ¡Sadow! ¡Buenas! ¿Qué tal, tío? Gracias por la raid Está aquí No me das No me das Ahora sí me ha dado Pom 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 Y... Superman vuelve No te va a dar tiempo A curarte entero Asúmelo, amigo Pom Qué roto está el puta mano, tío ¡Ah! ¡Ay, Dios! Vaya hostión en mete, tío Qué locura ¿Qué has con las Piper en Showdown? Viene un TikTok de ProPlayer Y bajan copas Yo Mita ballenita Sí, lo de las Piper también es que es increíble, eh O sea Lo de... Lo de Piper es... Es de otro mundo O sea, o son increíbles de estas Que no fallan ni una puta bala Pero nunca O son de las que no dan una en su vida No hay término medio con las Piper No, me mata Me la he cargado sin mirar No me lo puedo creer Le he estado bajando todo el rato Me he quedado mirando Todo el rato Y... Y dando en automático Al botón de ataque, tío Y me lo he zumbado No me lo puedo creer ¡Pum! Qué roto está el mono, tío ¡Ay, Dios! Me mofo Pero muy fuerte, además A ver Cuidado Ya, en cuanto he visto Que me ha saltado el gato Me he dado por vencido Así en plan Bueno, ya me ha saltado Olvídate Estoy muerto Pero no El mono... Cuidado, eh El mono traiciona A ver dónde estás, perro Joder Joder ¡Joder! Y el bro que está ahí arriba Pues tú me dirás Ah, no Se ha movido el bro Ostión 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 ¡Se queda uno! ¿Me estás jodiendo o qué? Y mira por mí Qué raro, hombre Qué raro, eh Que bien te lo pasas ¿Eh? ¿A que sí? Los dos a por mí Pero loco Ya basta ¿Podéis pegaros entre vosotros un poco? No le he dado Me ha cortado la ulti Qué hijo de puta ¡Pum! ¡Pum! A la mierda Fuera de mi partida Tomar por culo Venga, venga, venga No se había cortado la ulti Sí, todo lo que te mueva Te stunee Te haga lo que sea Para moverte Para tal Te cancela la ulti con el mono Todo Sea gadget Sea habilidad Sea... Da igual Cualquier cosa que te pueda mover Mínimamente Stunear Empujar Cualquier cosa Te corta la ulti Es una putada en realidad A ver, es que si no Ya estaría demasiado roto También te digo O sea, si puedes castear la ulti Nada te lo corta Ni nada te lo para Ni nada de nada Ya... Olvídate, ¿sabes? Hostia, la de mambo Que hay aquí, ¿no? Hola He venido a robar He venido a robar Ya me perdonáis Quita, coño Pesado Los huevos Tomar por culo aquí Oye, ¿os podéis pegar Entre vosotros? ¿O me vais a joder el culo Todo el rato? Porque me voy a curar entero Me voy a dar la vuelta Y os voy a partir La puta cara a los dos ¿Vale? Mira, empezando por ti Venga, chuparla Puto imbécil Vas a venir a por mí Cuando esté uno de vida Venga, ¿quién más? El león Me la suda, ¿eh? Aquí yo voy Buscando objetivos Los que han venido A intentar aprovecharse Ahora se lo voy a explicar Espérate Ven aquí Hola, amigo Y me voy ¡No! Me ha matado en el aire Con el veneno ¿En serio? Bueno, me la pela He matado a los dos que quería Me da igual Con eso me vale Frank, sí, sí Con Frank Cuidado, ¿eh? Con Frank Te pone hasta arriba Con el mono Como te ve Cuando estás casteando Lo que sea Así es supervivencia Sí, la verdad Bueno, mi amigo El que tira El que tira penes Me lo llevo Oye, lo de que envenene Como durante cuatro años ¿Qué tal está? Está guapo, ¿no? ¿O qué? Hola No se va a morir En serio ¿Qué coño? Pues te mueres Uf Con su puto gadget Se mete bajo tierra ¿Qué cojones? Claro, hasta que ahora Me vuelvas a ver Todos los gadgets Y toda la movida Es que es un tema Está por aquí el gato Si no está aquí Está en la de abajo A la izquierda Tiene que estar por aquí 100% Bueno, igual se ha movido No sé si había más de un gato En esta partida Joder Se queda 145, tío Me lo llevo ¡Hostia! ¡Ah! De puta madre, hombre No lo había visto La verdad Bastante balanceado el gato, ¿eh? O sea, es un personaje que... Muy bien Me gusta Vale, venga Subimos este también a 500 Y lo dejamos de momento por aquí Hasta luego que abrimos otro ratillo A ver, nos hemos puesto A 2 a 500, ¿eh? Joder Con la tontería Nos hemos subido 300 copitas en un momento Esto me lo llevo Por pesado Ahí, se queda uno Qué raro, ¿no? Para variar Me va a matar el colt Como la acabo de near en la cara Quita, puto imbécil Largo de aquí Ahí, ahí Sálta el Edgar Explícaselo Y se lo carga El puto karma El putísimo karma, amigo Hola Tío, el puto estuvo Está como rodísimo ahora, ¿no? ¿O qué coño pasa? Carga la ulti mil veces más rápido ¿O es cosa mía? Me voy Mira por el estuvo, ¿eh? Me la suda Se va a tirar con la ulti Pero bueno ¡Loco! Lo que corre, tío Vas a venir a por mí, ¿no? De verdad, tío Le tienes a uno al otro Con uno del Isshir Y vienes a joderme el culo Bueno, menos mal Ya está También me quito al mono A 500 también Perfecto Bueno, hemos humillado al otro Mira qué bonito Cuando suben todas de golpe Muy bien A ver si acaba la megaucha, tío Estoy segundo Si eran 20 el anterior Me llevaré 22 estrellitas Mañana cuando la vaya a abrir Meto directo por la mañana, ¿eh? Para abrirlas En la ultima no me tocó Una puta mierda Creo que me tocó una skin Y ya O sea De las 20 cajas Me tocaron como 14 o 15 De las verdes Espectacular La verdad Hay de uno hecho la megaucha Dale caña, tío Ahora ese Era noqueo La de ahora La de La ultima fue la del Ballon Brawl Que fue la que hicimos aquí en directo Con la gente y tal Esta era de noqueo Alan, buenas ¿Qué tal, tío? Gracias por el follow Eh Y se queja de una skin Y a mí me tienen 800 créditos Y tengo los 76 Brawlers Hombre Yo sí Pues precisamente por eso Porque tienen los 76 Brawlers Compañero Yo hace que no juego 4 años Es mi segundo directo En 4 años Tengo 59 de 76 Brawlers Por eso espero que me den Al menos un personaje De 20 cajas que abro Si habéis jugado Pues coño Si habéis seguido jugando Todo este tiempo Pues entiendo que no te den nada Así funcionaba también Cuando jugaba yo Si ya tienes todos los personajes Pues poca cosa te van a dar Y ahora por lo menos da gracias Que ahora te pueden tocar skins En las cajas A mí en su día No te podían tocar Una puta mierda Lo mejor que te podía tocar Era cuando Cuando te tocaba Alguna caja de estas Que eran las torchas Y te daban Un par de gemas En esas cajas Y ya está Y da gracias O sea decir Antes no te daban skins Ni te daban una puta mierda Ahora en comparación No jodas Si llevo jugando Dos semanas tío Y me he sacado como 10 skins Que coño tío No os podéis quejar ahora Como está el juego Vamos O sea vale Si la putada es lo del pase Te lo compro Pero lo del tema de skins Joder Si tienes ahora por todos lados Para sacar cosas tío O sea tienes lo del camino De maestría con cada personaje Tienes El evento de la mega hucha Y de todo esto Han puesto más recompensas En el camino este De los trofeos Yo cuando jugaba Estaba al máximo De este camino O sea aquí no había más Yo llegué al máximo Y no había nada más Para conseguir Tienes lo de las recompensas Estas de liga Tienes Bueno Misiones a punta pala Tienes Es una puta locura ahora tío O sea ahora Y para conseguir de todo Como te tocaba brawler En caja común Tal cual eh O sea ¿Cuál es tu personaje favorito? Yo creo que sería Crow Crow o Mortis Son los que más jugaba Por lo menos en su día Los que más Con los que mejor Me lo pasaba jugando Es que son súper divertidos De jugarte Esa época eh Del buen gacha En el En el Brawl Stars Tío Pocos la recordaréis Cuando eran los buenos gachas Tú Compra no sé cuántas Cajas comunes Compra no sé cuántas Megacajas Su puta madre Cuando abrías una megacaja Que valían una pasta Y te tocaban solo monedas Querías estampar el móvil O la tablet Además es que te ponía Lo típico Porque ahora bueno También está lo de los puntos Que son compartidos para todos Es decir Tú ahora con los puntos Estos de los brawlers Tú puedes Con los rositas Puedes mejorar a quien quieras Pero en su día era Con Con cada uno específico ¿Sabes? No sé hace cuánto Cambiarían eso Eh A mí en las cajas Me salía Cero dos meses Sin gadgets Sin estelares Y sin brawlers Yo me acuerdo que Cuando fue el primer sistema De cajas O sea el primer sistema Con el que tocaban los brawlers El primer legendario Que a mí me salió Quiero recordar No No me salió Mentira El primer legendario Que yo tuve Fue spike Porque me lo compré Por gemas Porque ahorré La primera vez Al principio Costaban una puta barbaridad Que ahora bueno Ahora todavía te puedes Comprar los brawlers Y tienen precios Normales Por gemas ¿Sabes? Bueno Normales Hostia eh Los legendarios Son 700 Vale pues entonces Valean más o menos Lo mismo de gemas Para entonces Yo creo Bueno pero ahora tienes también Lo de Como los vas desbloqueando En el pase También se te quedan Como más Como más baratos Pero hostia Era una locura Yo me acuerdo Que el primer legendario Que tuve fue spike Y porque estaba ya hasta la polla Y me lo compré Porque no tocaba Tío No tocaba en las cajas Pero ni spike Ni crow No me tocó ni uno Luego eso sí Fue comprarme spike Y creo que A la semana O a los dos días Una cosa así Que fue cuando Cuando ya llevaba un tiempo jugando Y creo que justo Acababa de salir león Puede ser Me tocó león De salida Nada más salir Y aún no tenía crow Tampoco ni nada O sea Era una puta locura Al principio era una locura Y eso que te ponía los porcentajes Pero es que los porcentajes Eran ridículos De la probabilidad Y me acuerdo que una vez Abrí O sea Me guardé cofres Porque antes Claro Se podía hacer eso Yo me acuerdo Yo tengo vídeos en el canal Abriendo 500 cofres Porque claro Antes tu jugabas Reclamabas las recompensas Se te quedaban los cofres guardados Y podías reclamarlo Entre temporadas Incluso Es decir Tu abrías cofres Se te quedaba abajo a la izquierda La cantidad de cofres Que tenías para abrir Pero Si aún así Aunque no hubieras recogido Las recompensas De esa temporada Se te guardaba todo Y se te ha almacenado Para la temporada siguiente Entonces cambiaba el pase Pero seguías teniendo Todos los cofres Eso es una puta locura Yo me acuerdo de hacer Alguna apertura De 2, 3, 4, 500 cofres Y que no me tocase Ni un puto legendario Tío Era una locura O sea Era Pero increíble La verdad Yo me quería ganar a Spike Pero ahorita que lo tengo No lo tengo con muchas copas Ya a ver Es la típica También ahora Es que joder También ahora lo entiendo Ahora hay un montón de personajes En su día Yo te hablo que A ver Yo cuando empecé a jugar Es que Quiero decir A ver Por calidad Estaban pues Estos que ves Rosa aún no estaba Rosa salió posterior Dinamite, Jesse Tick salió posterior Ochobit salió posterior Rico Rico estaba Creo De salida Darryl salió posterior Penny salió posterior Carl también Jackie también Guzzi estos también Bo estaba Bo estaba casi O prácticamente desde el principio Eh Que más De estos igual Salió en todos posterior Posterior Estos también Mortis estaba Tara salió también posterior O sea que Cuando yo jugaba Échale que había Cuando yo empecé a jugar A lo mejor había 15 Brawlers 20 Como muchísimo Luego ya de ahí Pues bueno Empezaron a sacar poco a poco Sacaron algún legendario más De legendarios Crow y Spike Y Leon que lo sacaron luego Y ya está Luego Amber Que la han subido Por ejemplo Sandy que salió después también Surge lo mismo Era cromático Mech también era cromática ¿No? Qitaron también la rareza esta De cromático Y ahora Ahora son legendarios Los que eran cromáticos O lo han puesto un poco Como les ha salido de los huevos Yo abrí 400 cajas Si no me toco una estelar Solo gané puntos de fuerza La típica Tranquilo Esa era la que nos pasaba a todos Y queríamos morirnos De esto que decías Buah ya está Cajitas Lo tenemos todo Empezabas a abrir Una puta mierda Y dices Pues bueno Está guay Haberme pegado aquí Meses guardando cofres Para abrirlo de golpe Y a tomar por el culo ¿Qué es lo que no te gusta A mí del Brawl Stars? Pues a ver Ahora mismo no te sé decir Porque a ver Tampoco llevo tanto Tanto jugando Como para verlo Pero probablemente Cuando lleve ya jugando Unos días de nuevo Voy a decir lo mismo Y es el emparejamiento Seguramente Porque ya una vez Que vuelva a subir Todos los que me quedan A 500 copas Y empecemos a jugar Por encima de 500 Pues una de dos Si no han cambiado el sistema De las copas que dan En supervivencia Me seguirán dando las mismas Y tendré que jugar Modos de 3 contra 3 Y yo sé Que lo peor va a ser El emparejamiento O sea es que lo sé Porque es que Es que no falla Por lo menos ahora Bueno pues tienes Diferentes sistemas También está lo de La mierda esta De que si estás en desventaja Te dan más copas Tienes lo del sistema De la racha Que te dan copas extra Bueno son cositas Son cositas que han ido poniendo Que joder en su día Hubiera estado super guay Que las hubieran puesto Pero Pero bueno Ganas 8 hasta las 799 En las normales Dices O en donde En supervivencia Ganas más 10 hasta 999 Que Que dices En serio Ahora ganan más 10 hasta 999 Y hasta que rango te van quitando Es decir Es el mismo orden A partir de 500 Para que te vayan quitando Que antes recuerdo Que a partir de 500 copas Si quedabas cuarto Ya te daban 0 copas Y Ganabas a partir del tercero Por encima de 500 Si quedabas tercero Creo que ganabas como 1 o 2 Eh Segundo Te daban como 5 Una cosa así Primero te daban 6 o 7 Creo Por ahí Con la racha quedando cuarto Te dan más 10 Creo Que dices En serio Hostia puta Ahora estás rotísimo Entonces puedo seguir jugando Shoud a una hora Incluso Incluso cuando lo suba a 500 La puta Que dices Tanto dan A ver También lo puedo entender Ahora entiendo Porque la peña en el top Tiene 100k De copas Y cosas así Ahora lo puedo entender Vale vale Es que antes Antes era loquísimo O sea Antes era alcanzar las 500 Y ya era Quedar cuarto en adelante Si jugabas solo Cuarto para no perder Copas Si querías ganar Tercero En adelante Cuarto te daban 0 No es patata No es mi pata Soy yo que me quedé sin plata Eso es por comprarte el pase Te he pillado Te he pillado Has sacado ahí la pasta Encima de la mesa Y te la ha gastado todo En skins del Brawl Stars Te he pillado 19 es un montón Si verdad 19 es mucho Si porque lo máximo Que te dan de racha Son 5 Por mucha racha Que tengas Son 5 Copas lo que te dan de máximo Pero me refiero Cuando vais Subiendo en Shoudan Sigue dando lo mismo Ahora que hasta las 500 Es que no he probado No he probado prácticamente Partidas con ninguno Y cuando las he jugado Ni me he fijado La verdad Porque tengo por ejemplo Amber con 520 O alguno más Que tengo con 500 Y poquito Pero no Es que no me he fijado Tío No me he fijado Si a partir de 500 Dani quitan lo mismo En Shoudan ¿Cuál es la skin Que más te gusta? Hay una de Spike Que está todo guapa Tío Que la he visto Que es como Spike En dibujo En dibujo animado No sé qué Este Este es una puta movida Este es una puta movida Este me parece Una locura Porque además Como se ve en game Me parece una locura Solo me he comprado El de Colette Este no lo vemos más Máximo 5 de racha Hasta las 800 Ganas más 10 Sin racha Sí pero eso es en el top 1 Pero me refiero Cuando vas bajando de top Para que pierdas A partir de que top pierdes Hasta las 500 Creo que era como Hasta el 6 Una cosa así Rollo en el 6 Te dan 0 Y del 5 en adelante Ganas Pues progresivo En plan Pues en el 5 A lo mejor ganas 1 O ganas 2 En el 4 Ganas 3 O ganas 4 En el tercero Ganas 6 Y así ¿Sabes? Pero a partir de 500 ¿Cómo funciona ese sistema De copas? En plan ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto pierdes? Aprox Más o menos Hostia pero Igualmente Hasta las 800 Ganar más 10 Por quedar primero Sin racha Es una puta locura Tío Es una barbaridad Es una puta barbaridad Tío En 800 A partir del top 5 ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Hostia ¿Eh? Joder Pues la mejora Que flipas Que vicio Le vamos a pegar a esto Entonces me parece a mí ¿Eh? Que loco Hay un skin de Enz Con referencia a miércoles Merlina Me la compré cuando salió Y no me arrepiento Así me gusta Raúl Tirando ahí De los billetacos Supervivencia De duo Ganas mucho En segundo Y tercero Pierdes 4 A partir de 500 Duo ganas mucho En segundo Y en tercero Pierdes 4 Bueno No está mal Tampoco Tercero Perder 4 En tercero Pierdes 4 Hostia Tercero pierdes 4 Jugando en duo Hostia Claro Lo que sería la mitad O sea Quedar como en la mitad Pierdes 4 En duo Hostia Antes creo que a partir de las 500 Si quedabas tercero No A partir de las 500 en duo Si quedabas tercero También te quitaban Creo Cuando era que no te daban Era entre las 400 Y las 500 Es decir Entre las 400 Y las 500 Si quedabas tercero Pues cero copas En 500 ganas cero Claro Pero es que Hostia Pero es que eso está rotísimo Es que en 500 copas ahora Que te den cero Por quedarte en cero En plan Que no te resten Por lo menos Hostias Y es que claro Hay que contar Que ahora Quedando tercero La racha No la pierdes Tampoco la sumas Pero la mantienes ¿Sabes? Entonces Hostias Cuando tenía Delgar en 920 copas Cuando perdía Me quitaban 3 Que puta locura En 920 copas Tío Que puta locura Cuando yo jugaba Ya tener a un brawler A 500 Era ser Jesucristo Luego pasarle De las 500 A las 600 Era Que se te iba La puta olla ¿Sabes? En plan Subirle de 500 Y yo me acuerdo La primera temporada Que subí un brawler A 600 copas Yo recuerdo La primera temporada De todas Que era rollo Tú pasabas De las 500 Jugabas Shoudon Por ejemplo Y si ganabas En plan Quedar primero Te daba 3 copas En Shoudon Y de los modos normales Ni te cuento De los modos normales Lo mismo Te daban como 2 o 3 Si perdías Te quitaban 7 Al principio En la primera temporada Era una puta ida de olla Tío Pero una puta locura Te hago Gracias por ese follow Tío Eh Mi recuerdo Mi copa favorito Son de las 850 A las 900 Hostia Ya ves Por la espalda Me critican Y por enfrente Me la mastican Me lo voy a tatuar En la frente Como logo de vida La verdad Alan Me has convencido Tengo a Larry 1349 copas Y tenía a Piper En 780 Es que Larry Está muy roto Ahora Ey Muchas gracias Gracias por los follows Eh Es que lo de Larry Hostia Es que está muy roto Tío Yo siento que te lo diga Pero Fue entrar al juego Vi a ese personaje Me tocó una partida Contra él Me partió la puta cara De dos granadas Y dije ¿Cómo consigo a ese personaje? Me metí en el camino Y justo era el siguiente Para desbloquearme Y dije Bueno, bueno Ya está ¿No? Para adelante Y Y me lo pillé Y lo subí a 500 El mismo día Y dije Pues bastante bien Este personaje La verdad Creo que no perdí Ni una En plan No hubo una sola Partida que jugué Con Larry Que perdiera copas Ganaba más o menos Pero no perdí copas En ni una Era ridículo Tío Pero ridículo Ridículo Pide ese creador De contenido ¿Cómo lo? ¿Puedo pedirles? ¿Puedo hacer Para aplicar Para pedirles Este creador De contenido? ¿Ahora se puede? Es que antes no se podía No sé cómo funciona ahora Si ahora se les puede Pedir directamente Y ya está ¿Se puede mandar ahora Solicitú o algo? Para Para pedirles Lo del este Yo no tengo Otra manera En la página De Supercell Yo sé Quedar de contenido Tier 1 Ah coño Ostia que guapo ¿No? ¿Ahora se puede pedir? Ostia pues lo pediré Lo voy a pedir Tío Sí, 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 sí Lo pediré Lo veo Necesitas 25 subs en YouTube Joder Loco ¿En serio? Con 25 subs Ya te dan la esta De crear de contenido Tomar por culo Pongo mi canal principal Que tengo 25.000 Y a la mierda Tomar por culo Que me den el tier 8 Así sorteas skin Y regalas a tu humilde moderador Joder Pero si tienen mierdas Ahora de hacer esto De sortear cosas y tal Sí, sí, sí Ostia pues lo voy a mirar Lo voy a mirar Lo voy a mirar Lo voy a mirar Y le damos caña Que puede estar guapo Tío La verdad El tier 2 Creo que son los 15k subs O por ahí Tomar por culo Le vinculo el canal principal Y les digo Oye papi Dame Dame mambo Y ya está Que abusados Tú tienes más que él Bueno Bueno no pasa nada Yo compartiré vivir Ya está Lo hacemos aquí Si me lo dan Ostia pues lo voy a mirar Tío Lo voy a mirar Vamos a dejarlo por aquí chicos De momento Luego por la tarde Seguramente abriré otro ratillo Subimos a otro A otro para A 500 Así vamos subiendo copitas Y miraré también lo del este Lo de Voy a mirar lo de Para que me den lo de Creador de contenido De Supercell Y si me lo conceden Y hay cosas que podamos tal Hacemos ahí Mierda chula Yo tengo un chon De rangos 30 Tío Estáis enfermos En este juego Estáis viciadísimos Que envidia me dais No ya a ver Pues yo ya lo digo Es que deja de jugar En su día Deja de jugar Y a ver ¿Quién está en el top? Por cierto Ahora Porque está el top Me aparece el top Pugueado El de España Tío Ahora funciona Guille sigue el primero ¿Qué le pasa a ese hombre? Tío Lleva el primero 8000 años Tío La madre que lo parió Sigue primero Tío Qué locura La virgen No he visto a nadie En mi vida Con tanta constancia Como ese hombre Por Dios Qué locura Tío Cómo sigue el primero Después de tantos años Qué coño Qué loco Tío Está noveno del mundo Qué loco Tío Qué loco Qué loco Increíble Increíble Me salió Estrenar Star drops Voy a jugar un poco Ahora Guille nunca he dejado De pushar Un ídolo Sí, sí, sí Por eso te digo Que cada vez que he entrado Al juego Le he visto siempre En el top Tío Qué locura Aunque no haya sido Top 1 Pero siempre arriba O sea que siempre Ha seguido jugando Y súper altísimo nivel Que le tienes que dedicar Un cristo de tiempo Para ello Tío Y obviamente ser bueno Pero coño También dedicarle mucho tiempo Durante tantos años Tío Qué puta locura Me flipa tío Que el top se siga manteniendo Me mola, me mola Eh, nada chicos Lo dicho Vamos a dejarlo por aquí de momento Luego por la tarde seguramente Abre otro ratillo Le damos caña Y Y eso Puseamos otro poquito Subimos más a 500 copas Pediré lo del código A Supercell A ver si me lo dan Lo del este de creador de contenido No sé cuánto tardarán en En responder o tal Pero bueno Yo cualquier cosa ya Ya os iría avisando por aquí ¿Vale? Eh, hola mi blog ¿Qué tal? Eh, pasó de 60k a 100k En 3 meses Qué puta locura tío Qué puta locura Tienes cuenta secundaria Tengo cuenta secundaria La tenía en su día Lo que pasa es que ahora Claro, pues Tiene puta mierda de copas La tengo con 4.000 copas En su día 4.000 copas En una secundaria era mucho, eh Hoy en día es como Te tiras un pedo Y subes ya 10.000 copas ¿Sabes? Pero en su día Bueno Eh, te voy a subir a mi club Por favor Se llama CR7 2.0 Eh, no lo tengo en ningún club La verdad La secundaria Pero, pero bueno Eh, yo voy lejos aún Voy por 63.020 Oh, ya ves Tú la has viciado ahí Como, como debes ser Yo sí La virgen Te has pegado La farmeada de copitas Pues ya os digo Ahora me mola Cómo está el juego, eh Me mola bastante Me mola bastante Así que volveremos A hacer directillos, tío Volveremos a hacer directos Porque la verdad Es que me mola Me mola bastante Cómo está ahora mismo Así que Así que bueno Eh, si es poco El top mundial Son 85k A ver Para mí ahora Son un huevo Tú piensas que yo llevo Un montón sin jugar al juego Entonces aunque el top Haya subido relativamente En porcentaje Y en proporción No es tan inalcanzable Como antes Porque ahora Si me estáis diciendo Por ejemplo Que funciona así Hostia, no te digo De entrar en el top Con 100.000 copas Pero hostia Subir muchas copas Ahora es mucho más fácil Que antes Antes es que tú piensas Que estábamos todos Más o menos parejos Unos por encima de otros Pero tampoco era tan bestia La diferencia Porque A partir de 500 600 copas Era una puta locura Subir O sea Era de esto De que ganabas Ganabas Y a partir de las 600 Era ganabas Una Si perdías Perdías 8 Una cosa así Y era en plan De puta madre Ganas 7 partidas Ganas 7 copas Pierdes la octava A ganar lo que has perdido En las 6 anteriores O las 7 anteriores Era una puta idea de olla Antes era una locura La media Antes eran 10k Ahora la media Es 13k La media Es 10 La media Ahora es 13k ¿De qué? De copas medias De la gente En 1250 Ganas 3 Y pierdes 12 Hostia En 1250 En supervivencia Ganas 4 Pierdes 15 Si si Pero hablamos ya De copas altas De copas muy altas No jodas En 1250 Tío Estamos locos Que es un cristo De copas Tío Es que es una puta locura Es que si te dan Esa cantidad Ahora Joder Subirtelos A todos Entre 800 Y 1000 copas No es tan loco Ahora mismo A día de hoy Y el emparejamiento Dura más de 10 minutos Vale Eso sigue siendo igual Entonces Entiendo 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 Hay cosas que no cambian En fin amigos Lo dicho Más tarde le damos Otro ratillo ¿Vale? Voy a solicitar También lo del código Y eso Luego por la tarde Le damos otro ratillo ¿Vale? Un placer Muchas gracias a todos Por estar en el En el directo Chicos Luego le damos otro Otro ratillo Vale pues